Bueno, queremos analizar la salida de Francisco Huentumilla de la Intendencia de la Araucanía y para eso conversamos con el director de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Juan de Dios Fuentes, quien se encuentra aquí en la capital. Juan de Dios, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué le parece la salida de Francisco Huentumilla? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Encantado de poder venir a conversar del tema. La verdad que es un avance, un avance importante. Lamentablemente, Francisco Huentumilla no ha sido un aporte a la paz social dentro de la región. Ha sido una persona que de alguna manera ha contribuido considerablemente al clima de polarización que hay en la zona y por consiguiente a la violencia. Hoy día creo que el señor Huentumilla ha demostrado toda su arrogancia, que no es la mejor consejera en este tipo de cargos, donde se debe buscar necesariamente el diálogo, se debe buscar alternativas de consenso y, por cierto, el restablecimiento del Estado de Derecho, que hoy día no está operando en la región. Ahora, cuando llegó Francisco Huentumilla, cuando fue nombrado intendente en la zona, se aplaudió mucho su relación que tenía con las comunidades mapuches, que era un poco un puente entre las comunidades mapuches y también el mundo que no es mapuche, el empresariado, la comunidad en general. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Francisco Huentumilla teniendo esa legitimidad entre los pueblos mapuches, que en un principio fue visto como un avance? Bueno, primero que nada, es decir que teníamos expectativas, es cierto. Digamos, ese puente podía existir y era interesante para lo que veníamos ya hace más de 10 años en un conflicto que había enardecido considerablemente. Lamentablemente nos quedamos en eso, en expectativas. Las pocas veces que dialogamos con el señor Huentumilla, la verdad que son diálogos que no tienen ningún sentido y no llegan a ninguna parte. No había un real compromiso o una real intención de escucharnos, nos catalogaba políticamente de inmediato, nos sentíamos bastante presionados en las conversaciones con él y la verdad es que no generó ningún puente. Al contrario, él tuvo declaraciones muy desafortunadas, declaraciones que nos dolieron mucho como gremio de agricultores, en el sentido de que debíamos entender que debemos abandonar nuestros campos, que había que avanzar con procesos de propietarios si era necesario, que en general generando mucha disociación entre el mundo indígena, con los cuales hemos convivido toda la vida, por generaciones sin problema, y hoy día logró generar un clima de polarización, como te decía, tan grande que va a costar mucho reconstruirlo. Pero creo que debiera ser incluso la tarea y el gran desafío del nuevo intendente necesariamente es reconstruir este clima de confianza y el Estado de Derecho, por cierto. Bueno, Andrés Joanet no es una persona desconocida para ustedes, ha estado en la Araucanía. ¿Cuáles son las expectativas frente a este nombramiento, que además tiene todo el respaldo del Ministro del Interior, que trabaja directamente con él? Bueno, nosotros la verdad es que ya hoy día a esta altura, como gremio, las expectativas no son muchas, digamos, sabemos que tenemos un problema de fondo, que necesariamente pasa por una modificación legislativa. Hoy día el conflicto, el conflicto mal llamado conflicto mapuche, o conflicto étnico en la región, ha tomado características de hechos que tienen conductas terroristas, claramente, digamos, en la región hace muchos años. Hace unos días salió una información y aparecen estos correos que demuestran que tenemos la razón. Por lo tanto, lo que esperamos como expectativa hoy día, inicial y previa a cualquier conversación o cualquier acuerdo, es necesariamente el restablecimiento del Estado de Derecho. En lo posible, avanzar en la posibilidad de que exista la voluntad política de entender que la ley indígena no está dando respuesta a estos problemas, que por el contrario está incentivando, a través de sus artículos 20A y 20B, que incentiva la adquisición de Oprey por el mecanismo de la extorsión. Por lo tanto, esperamos que se avance en materia legislativa, pero como primera medida, como primera tarea, lo que esperamos que es el restablecimiento del Estado de Derecho urgente. Eso es bien grave, Juan de Dios, lo que está diciendo, porque ¿no hay Estado de Derecho en la Araucanía? No, no, no. ¿No funcionan las instituciones? Las instituciones funcionan a media. No es posible hoy día sostener que un grupo mínimo de personas, que no son el pueblo mapuche en su totalidad, sino que son personas que están asociadas efectivamente a este conflicto, que están muy vinculadas a ello, pero que son un grupo de violentistas que tienen de espaldas a las fiscalías, tienen de espaldas a las policías, tienen de espaldas al gobierno, tienen intimidado a las personas que invierten en la región, nos tienen amenazados a todos nosotros, están hoy día destruyendo nuestras cosechas. Hay personas que llaman a ejercer una tormenta de fuego en la Araucanía y créame, por Dios, que la hemos vivido, y la hemos vivido en el verano cuando hemos tenido que apagar todos nuestros campos dos o tres veces. Entonces, eso está ocurriendo todos los días. Y tú me preguntas, yo soy abogado de profesión, me preguntas, ¿cuántas personas hay condenadas por este tipo de conductas? Muy pocas, muy pocas. ¿Cuántas personas hay formalizadas por este tipo de conductas? Muy pocas. Hace dos años atrás, o tres años atrás, asesinaron en un crimen desnable a la familia Luzinger Macay. Dos adultos mayores en su casa, en su casa, fueron asesinados quemados vivos. ¿Cuántas personas hay condenadas en ese acto donde participaron a lo menos diez personas? Uno. ¿Es posible sostener que las instituciones funcionan? No, las instituciones no están funcionando. Ahora, ¿por qué ninguna política ha resultado en la Araucanía? Porque este no es un problema solamente de este gobierno. La familia Luzinger fue quemada durante el gobierno de Sebastián Piñera y así podemos ir para atrás. Ningún gobierno tampoco de la concertación logró resolver el problema. ¿Por dónde pasa el problema? Porque no es un problema de orden público solamente. Así es. Mira, tienes toda la razón. Nosotros no estamos hablando de este gobierno en particular. Estamos hablando de los gobiernos en general. Hoy día nuestro movimiento, por llamarlo así, un movimiento pacífico que nace de la ciudadanía y que no tiene color político. Segundo, el tema de la violencia que hoy día azota a la región nace de una legislación que está vigente en Chile en el año 93, que crea expectativas a un pueblo por razones étnicas, crea la desigualdad. Dice que estas personas tienen un privilegio, que es el privilegio que se les restituyan, entre comillas, terrenos que habrían tenido en su posesión hace 200 años. O sea, que pasa por cualquier norma de prescripción normal, digamos que permitan dar alguna certeza jurídica. Eso no es posible en ningún derecho. Sería un caos absoluto a nivel nacional. Pero esta ley sí le da esta expectativa. Luego que le da expectativa, dice, bueno, este conflicto se soluciona. ¿Y se soluciona cómo? Comprándole al Estado como poder comprador, a los chilenos, ¿no es cierto? Pues dos mecanismos. El primer mecanismo es un mecanismo de subsidio, tal como funciona el subsidio habitacional, el 20A. Pero establece un artículo que es el 20B, que tiene una técnica legislativa que yo no digo que sea... No hay una... Es una técnica legislativa que tiene mala intención, derechamente. Que dice que existiendo conflicto el Estado compra de inmediato y compra al 100% del costo. O sea, es decir, no hay un subsidio. Por lo tanto, parado en esa situación... ¿Es una expropiación? Ni siquiera una expropiación. En el fondo, las personas que tienen estas expectativas se paran en esa situación y dicen, bueno, ¿qué es más factible? ¿Trabajar, ahorrar y postular un subsidio? ¿O crear un conflicto y tener derecho de inmediato a que se adquiera un patrimonio que no es mío? ¿No es cierto que va a comprar el Estado con recursos todos nosotros? Fuera de eso, es también una gran falacia desde el punto de vista del derecho. Por cuanto, la adquisición que hace el Estado, si bien lo hace con recursos nuestros y se le transfieren a las comunidades, se le transfieren en un mecanismo jurídico totalmente distinto al derecho a propiedad. Y al ser tan diferentes, los deja absolutamente fuera del proceso productivo. Porque estas personas, es cierto, reciben tierra, pero no pueden hipotecarla, no pueden arrendarla, no pueden arrendarla. Son inembargables. Absolutamente fuera del proceso productivo. Donde además son propiedades comunitarias. Es decir, contrario a todo lo que ha querido nuestro ordenamiento jurídico y muy diferente a la propiedad que podemos tener nosotros como personas chilenas, porque somos todos chilenos, incluidos los mapuches, pero ellos en una condición jurídica totalmente distinta. Ahora, fracasó completamente la política del intendente Huentumilla porque iba a presentar precisamente una serie de propuestas para la Araucanía que en principio hablaban de una constitución que reconociera el Estado plurinacional. iba a hablar también de la restitución de las tierras. Recordemos que cuando él asumió la intendencia pidió disculpas por esta expropiación que habían sufrido las comunidades mapuches y también pidió perdón a los que habían comprado porque fueron también víctimas de una acción del Estado que vendió terrenos que no les pertenecía. Porque hasta la corona española, las comunidades mapuches con el Reino de España funcionaron perfectamente. Fue cuando intervino el Estado donde empezaron a quedar los problemas. Mire, la verdad que los temas históricos de la ocupación de la Araucanía se ha escrito mucho y se va a seguir escribiendo. Es una historia que ya pasó hace 200 años y que por lo tanto le corresponderá a las futuras generaciones terminar de escribir la historia e interpretarla. La verdad que no hay que ir tan allá para entender el conflicto mapuche. Hoy día es simplemente un conflicto de expectativas. La ley, los políticos en general, crearon expectativas de los pueblos originarios de tal magnitud que hoy día les permite asolar la región a grupos extremistas y con eso conseguir avances. De ese punto usted que cuando se compra un predio cercano al aeropuerto fue solamente por el único mérito que esa comunidad había hecho ocupación del aeropuerto destruyendo una serie de luces y cosas del aeropuerto. Y eso es el único mérito que tenía para tener un patrimonio, escúcheme bien, de 18 millones de dólares. Se compró y se les regaló absolutamente. ¿Es eso justo? ¿Es eso justo? La pobreza, la pobreza agrícola, la pobreza rural, no es patrimonio exclusivo de los mapuches. Pobres rurales hay muchos y mucha gente. Ojalá tuviéramos políticas agrarias que significaran un desarrollo para todos por igual. Pero no solamente una política mirada por condiciones étnicas. Si usted me pregunta si fracasaron las políticas de estos, han fracasado todas las políticas de todos los gobiernos, no solamente la política de la ciudad de Huanchumilla. ¿Y eso hubiese que cambiar esa ley, la del año 93? Absolutamente. Aquí el gran problema es que existe un fondo de tierras que crea expectativas, ¿no es cierto?, y que obliga por la vía de la extorsión de los hechos. Porque si usted se niega a vender, como ocurrió en el caso de mi familia, si usted se niega a vender tiene que atenerse a las consecuencias, es decir, sufrir atentados. ¿Cuántos atentados han sufrido usted? Nosotros como familia más de 200. ¿En cuánto tiempo? Llevamos 12 años en este tema, más o menos 12 años con protección policial permanente. ¿Nunca han querido vender? No vamos a vender el campo, lo vamos a defender por todas las vías. La vía jurídica, por la vía pacífica siempre, por cierto, pero con todas las armas que nos da el Estado de Derecho. Tenemos que exigir, nosotros no podemos ser diferentes al resto de las regiones. Hoy día traemos una marcha con los amigos transportistas, que han sufrido también en carne propia la violencia, de la manera más descarnada, donde les han quemado su herramienta de trabajo, y uno sabe, también como hombre de campo, lo que cuesta tener maquinaria para que se las quemen de esa manera. Juan Diego, tú eres presidente de las víctimas de la Araucanía, de la violencia de la Araucanía. Miembro del directorio. Miembro del directorio. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia de la Araucanía? Mira, hay de todo. Aquí hay personas mapuches, no mapuches, agricultores, grandes agricultores, pequeños agricultores, mediana agricultura. En la zona mía, que es Pidima, había más de 55 familias que vivían en lo que fue un asentamiento rural. Personas que no tenían la calidad de mapuches. Fueron expulsados todos. Las 55 familias fueron expulsadas de la zona por el solo hecho de no ser mapuches. ¿Cómo? Quemándole sus casas, matándole sus animales, y el Estado, como gran solución, los saca del lugar, les paga una media protección, y los lleva a vivir a un pueblo de allegados. Y después tienen que esperar un tiempo para que la Conadie procese, ¿no es cierto?, y les pague, a mi juicio, una miseria por sus tierras. Hoy día, yo converso con ellos, me dicen, don Juan de Dios, si nosotros pudiéramos ver tiempo atrás, no venderíamos nuestros campos, porque ahora sí sabemos lo que es ser pobres. Aquí se ha hecho una especie de limpieza étnica en esa zona. Por lo tanto, las víctimas son de todo tipo y de toda clase. Absolutamente transversal. Esta marcha que viene, usted se refería a ella, estos camiones que vienen, son 13 camiones que traen, 12 camiones que han sido quemados en el último tiempo. Y usted está acá, bueno, por razones anexas, pero también está coordinando la llegada a Santiago de esta marcha que pretende llegar el día jueves a la capital y pasar frente al Palacio de la Moneda. ¿Se va a permitir este paso? Porque en eso estaban las tratativas. ¿De qué depende de que se autorice finalmente la llegada de estos camiones frente al Palacio de la Moneda? Porque decían que tal vez podían autorizar a algunos, a otros no. ¿En qué está eso? Hasta el momento entiendo que no está autorizado. Desde aquí hago un llamado al gobierno y hago un llamado especial al ministro Burgo a la cordura, a entender que hoy día no autorizar esta marcha es limitar nuestro derecho legítimo a expresarnos. Nosotros tenemos, o más bien en la región de la Araucanía, ha existido la ausencia absoluta de la presidenta de la República. Cuando han ido los ministros, han ido a ofrecernos seguros. O sea, hechos cuando ya han ocurrido un siniestro. Nada de soluciones anteriores que permitan evitar los hechos de violencia. Entonces, ante la ausencia de la señora presidenta de la República en la zona, obviamente tenemos que traer parte del corazón de la Araucanía, de lo que nos está pasando, de esta herida tan grande, tenemos que traerla acá para que ella pueda, o el gobierno pueda, entender en parte lo que nos sucede. Por lo tanto, creemos que es un derecho legítimo a expresarnos. Un derecho legítimo a mostrar lo que nos está sucediendo. ¿Cómo creen ustedes políticamente que la presidenta Michelle Bachelet no haya ido a la Araucanía? Porque, ¿qué puede resolver allá en la Araucanía? Pero es más bien una posición política, un signo hacia la zona. Absolutamente. Cuando el señor Buenchumía se refería al conflicto de la Araucanía, decía que era el conflicto más importante que había en Chile hoy día. Pero resulta que es el único conflicto donde la señora presidenta de la República no ha ido. Hoy día, si hace erupción un volcán, como el caso de la erupción del Villarrica, donde no fue una gran erupción, pero sí estuvo presente en ese lugar. ¿De qué serviría que estuviera en la Araucanía? Hoy día, dialogar. Dialogar, dar una señal, dar una señal en el sentido de que se deben establecer políticas a corto, mediano y largo plazo que permitan... O sea, yo estaría con su gabinete instalado, digamos, con todo el gabinete, para dar estas señales, darnos alguna señalidad de no estar huérfanos políticamente, de tener conducción, de entender que las instituciones deben funcionar. Pero el ministro Burgos ha estado presente y el subsecretario Lewi también. Sí, pero hoy día, las veces que ha estado el ministro Burgos y el subsecretario Lewi se han reunido con determinadas personas. No se han reunido con todas las agrupaciones. En eso hemos sido insistentes. Queremos que entiendan que somos un solo grupo, independiente sea paz en la Araucanía, todos los grupos sociales asociados, digamos, SOFO, multidemial. Somos todos uno solo y necesitamos todos ser escuchados y necesitamos todos llegar a un diálogo. Ese diálogo está absolutamente roto. Creo que la labor del nuevo intendente hoy día es restablecerlo y restablecer, por cierto, el Estado de Derecho como primera cosa. Juan de Dios Fuentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bueno, desde la Araucanía. No es presidente, es miembro del directorio de esta Asociación de Víctimas de la Violencia Rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.